Hola Guillermo Hola chicas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien ¿Vienes a dar una vuelta con nosotras? Venga, vamos a dar una vuelta Ey, ¿pero vas a dejar ahí las botellas tiradas? Sí, ¿por qué no? No, eso contamina mucho ¿Cómo? ¿Pero si ya las recogerán mañana? No, pues eso es una cantinclora ¿Una canticle? Cantinclora, que es biodegradable Vale, pues si es biodegradable Vamos a comprar unas y tiramos estas repasas Vamos a ir al contenedor amarillo Eso Y vamos a ir a comprar las cantincloras Ya hemos vuelto De comprar las cantincloras Y de tirar las botellas de plástico al contenedor amarillo Os vamos a dar un consejo muy importante Sustituye las botellas de plástico por una cantinclora Rigo, el medio ambiente te lo agradecerá a todas horas